Con su veña, señora Presidenta, compañeras diputadas, diputados, y en especial un afectuoso saludo al pueblo de México. Un acontecimiento extraordinario que se manifiesta de manera creciente, no sólo en México, sino en el mundo, es la falsificación de documentos en general. Esta actividad se va a definir como el proceso a través del cual una o varias personas alteran y o transforman la información original que posee un documento de cualquier índole. La falsificación puede ser material, como también puede ser ideológica. En esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y, por ende, auténtica. Pero, en cambio, sus datos y o contenidos son esencialmente fraudulentos. La falsificación de documentos está considerada en México como un delito y se encuentra previsto dentro del Código Penal Federal en su artículo 244, mismo que indica los medios empleados para realizar dicha actividad y se puede observar desde la fracción primera hasta la fracción décima. En la propuesta que solicito, que se reforme y adicione al artículo 1834 del Código Civil Federal, que expresa lo siguiente, y cito, cuando se exija la forma escrita para un contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes a las cuales imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego. Y el documento se imprimirá, en el mismo, la huella digital del interesado que no firmó. Con ello se busca que los contratos no sólo se firmen, sino que además se plasme la huella digital en todos los casos, independientemente de que la persona no pueda o no sepa firmar. Esto es con la finalidad de minimizar y combatir a las células delictivas dedicadas a realizar delictos fraudulentos, graves mediante la ayuda de la actividad ilícita de la falsificación de documentos en general, ya que dañan con esta práctica al individuo en su patrimonio y en lo individual. Ya presenté en la sesión pasada una propuesta que va en este mismo sentido, en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Pero para armonizar dichas leyes, es que ahora propongo esta reforma al artículo 1834 del Código Civil Federal. Por su atención, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias.